Voy a presentar a Alejandro Córdova, que nos acompaña desde nuestra oficina en Proyectum Chile. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Mucho gusto, Omar. Muy contento de estar nuevamente conversando con nuestros amigos de Proyectum. Amigos digo yo porque de alguna manera están ligados como alumnos o como ex trabajadores, así que mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias Alejandro. Y ahora doy paso a Jorge, Jorge Valdés, director de la oficina Proyectum México. Y Jorge también si quieres presentar a nuestros invitados, por favor. Bueno, pues muchas gracias Omar. Bueno, hoy invitamos a Miguel Ángel, quien está certificado como PMP y como RMP. Él es un gran, más que profesional, es un gran amigo de hace muchos años. Hemos coincidido en varias oportunidades. Y bueno, es una persona que le encanta estar aprendiendo y se metió de clavado en el tema de riesgos. Entonces, pues me tomé el atrevimiento de invitarlo a este webinar y amablemente aceptó. Muchas gracias Miguel Ángel por estar aquí. Y bueno, Juan de Dios, también un amigo de más de 15 años. Nos conocimos en otras vidas, ahí por la industria de seguros, que es una industria que se enfoca en la gestión de riesgos, en el manejo de riesgos. Entonces, pues él también recientemente reconectamos y bueno, lo invité a ser parte de este panel. Juan de Dios, muchísimas gracias. Gracias, PMP desde hace muchos años también. Y bueno, con una trayectoria bastante interesante. Ambos, ambos. Bueno, los tres con mi amigo Alex, que también está aquí. Pues muchas gracias por estar aquí. De verdad, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, esperamos que podamos conversar acerca de estos temas. Gracias Omar. Gracias. Juan de Dios, Miguel Ángel, bienvenidos a esta conversación. Muchas gracias por estar aquí. Bien, pues vamos a comenzar con una ronda rápida. Es una pregunta que me gustaría realizarles para todos. Y el día de hoy vamos a hablar de la gestión de riesgos como un factor clave de éxito en este mundo tan cambiante. ¿Por qué? ¿Por qué es un factor de éxito? Esa es la pregunta. ¿Por qué la gestión de riesgos es un factor determinante para este entorno tan turbulento en el mundo de los negocios? Y comienzo con Miguel Ángel, si nos puedes compartir tu opinión. ¿Por qué será importante la gestión de riesgos? Bueno, estamos ahorita nosotros en un mundo muy cambiante. Y las empresas cada vez están más presionadas en términos de costo, de todo lo que está sucediendo alrededor, cuestiones geopolíticas. Entonces, cualquier empresa que ahorita esté adoptando o que ya haya adoptado la gestión de riesgos, van a tener una ventaja competitiva internamente, es decir, como una organización más aparte con competencia. Entonces, el hecho de tener gestión de riesgos ya implementada o tener alguna persona dentro de sus filas que está en este rubro, por supuesto que les va a ayudar a ser un poquito más exitosos en el giro o en el mercado en el que se encuentran. Muchas gracias Miguel Ángel. Juan de Dios, ¿por qué es importante esta parte de la gestión de riesgos? Siempre nos hemos preguntado por qué no tenemos una bola mágica para saber el futuro. Y bueno, eso es imposible. Sabemos que eso no es posible. Sin embargo, hay cosas que podemos hacer para prevenir algunos aspectos que nos puedan impactar en el futuro. En la medida que tú puedas estar estudiando qué aspectos o qué eventos puedan afectar tus resultados o tus objetivos, en esa misma manera vas a poder hacer algo para que no te impacten. Luego entonces, si no tienes un impacto negativo, pues puedes tener un impacto positivo. Y por qué no aprovechar a las situaciones que se van presentando en el entorno para sacar ventaja. Esas dos partes, siempre los CEOs y todo el mundo que está en el mundo empresarial quisieran tener esa bola mágica. Bien, no existe la bola mágica, pero existe la gestión de riesgos. Entonces, la gestión de riesgos te permite precisamente adelantarte a los posibles hechos que puedan afectar el resultado de tu negocio o bien tomar ventaja de las oportunidades que vieron. Muy bien, Juan de Dios, muchas gracias. Mientras no tengamos esa bola mágica, ahí tenemos la gestión de riesgos, ¿verdad? Alejandro, tu opinión, por favor. Me gustó el tema de la bola mágica, te lo voy a copiar Juan de Dios, me encantó esa figura. Estaba pensando que en la gestión de riesgos, en mi historia personal, cuando me hablaron de este tema hace mucho tiempo atrás, yo me encontré una cosa aburridísima, una cosa árida, ¿qué es eso de riesgos? Yo ejecutaba proyectos en general cuando uno aborda los proyectos, le echa hacia adelante y punto, digamos. Pero no se da el tiempo de pensar en estas cosas que nos pueden pasar. Todo riesgo, todo proyecto y toda actividad de la vida, en definitiva, está inmersa en un mundo de riesgos. O sea, uno se levanta en la mañana y tiene el riesgo de que se resbale en una alfombra y se cae. O sea, todo lo que pasa en nuestras vidas está sujeto a riesgos. Y por lo tanto, ¿dónde radica la importancia de esto? Totalmente en un mundo más quieto sería menos importante. El problema está en que estamos inmersos en un mundo de locos. Yo no sé si ustedes tienen la misma sensación que yo, pero todo te cambia a cada rato. Hay un evento a cada minuto, te pasan muchas cosas. Este mundo en que estamos conectados digitalmente hace que cualquier cosa que pase en Europa te afecte acá. Cualquier cosa que pase en el Asia te afecta allá. O sea, entonces, tú no puedes definitivamente desentenderte de tratar de pensar qué puede estar pasando en el futuro. Ya estamos en un mundo en que las crisis están a la vuelta de la esquina. Tú no sabes en qué momento te cae una pandemia, te cae una guerra en el Medio Oriente, te cae un problema de un barco que se queda atrapado en un canal, como nos pasó hace un tiempito atrás, no sé si ustedes se acuerdan, que yo era atrapado en el Canal del Suez y por lo tanto no teníamos transporte y nos quedábamos sin insumos para fabricación, etc. Cualquier cosa te puede pasar en cualquier minuto. Por lo tanto, se hace crítico más hoy que antes una buena gestión de riesgos. Y por un lado, la gestión de riesgos de lo que tú pudieras prever más o menos, pero por otro lado, también estar preparado para eso, que no somos capaces de ver lo que le llamamos esa capacidad de ser resilientes ante situaciones de crisis, lo que le llaman los cisnes negros, esas situaciones de crisis mundial en que te impacta tremendamente todo el quehacer de la humanidad, prácticamente todo el mundo conocido. Entonces, se hace cada vez más importante, y como bien decía Juan de Dios y Miguel, aprovechar que nosotros al menos estemos preparados para enfrentar los riesgos que se nos vienen por delante, y que puede ser una ventaja competitiva con respecto a nuestra competencia. Si nosotros estamos preparados y el resto ya sabemos que menos preparados, entonces vamos a estar en una posición ventajosa nosotros. Muchas gracias, Alejandro. Jorge. Bueno, no mucho que agregar, la verdad, creo que ya comentaron lo más relevante. Yo nada más agregaría el calificativo gestión estratégica de riesgos, porque es un tema que compete a nivel organización, no es nada más a nivel proyectos, no es nada más a nivel datos, a nivel operaciones, es toda la actividad concerniente a las operaciones cotidianas y para construir futuro que desempeñe una organización, pues tiene que ver con estar relacionado de alguna manera con esta capacidad que se requiere de poderse adaptar a un entorno cambiante, al mundo dance, dinámico, ambiguo, no linear, complejo y emergente. Y es este último calificativo, la emergencia, que es una propiedad de los sistemas dinámicos abiertos y complejos, que justamente hace que sean impredecibles, o sea, surgen situaciones que hay que resolver y que probablemente a nadie en una sala, así estuviéramos encerrados seis meses pensando qué podría salir mal o qué situación podría ocurrir, siempre va a haber una ventana, una caja negra que se llama no sabemos lo que no sabemos, ¿no? Y entonces ahí es donde, esa es la emergencia y ahí es donde el tener esta capacidad y estos procesos, pues ayudan a que las empresas se mantengan, ¿no? Nada más en México, con el COVID hubo cerca de 500 mil empresas que dejaron de existir porque no tuvieron la capacidad de mantener su operación, ¿no? De mantenerse vigentes. Gracias, Jorge. Ahorita Alejandro nos hablaba, mencionó la palabra resiliencia, o tenemos que ser resilientes. Esa pregunta va para Juan de Dios. Así como nosotros, como individuos, tenemos que ser resilientes, ¿existirá la resiliencia a nivel empresarial o corporativo? Sí, bueno, déjame usar alguna figura que nos ayude a entender. Y la figura que se me viene a la mente es precisamente el Canelo Álvarez. El Canelo Álvarez va a entrenar todos los días, va a prepararse para su nuevo combate. Sin embargo, nunca sabe exactamente qué tipo de golpes o qué tipo de situaciones se va a enfrentar una vez que está en el río. Bien, la resiliencia empieza desde que tu empresa empieza a prepararse para eso que no sabes qué va a venir. Hablaba Jorge del unknown, el no conocer, no conozco lo que va a pasar, pero tampoco sé cuándo ni en qué forma, ¿sí? Entonces, en la medida que nosotros vamos preparando nuestra empresa para ese no sabemos qué va a ser la mejor forma de poder enfrentar las emergencias que se van a presentar. Es decir, la resiliencia no nace de la nada. Surge de un proceso de preparación y de crecimiento de la organización. Entonces, ¿dónde se da eso? Pues se da precisamente en la parte, como decía Jorge, en la parte estratégica, en la parte alta de la empresa, donde se genera precisamente esa estrategia y se va llevando hacia el resto de la empresa. La empresa debe estar preparada para ver las posibles oportunidades y las posibles amenazas que se van a venir presentando. Y eso requiere un proceso de capacitación, un proceso de aprendizaje, un proceso de preparación, un cambio quizás de cultura y de visión. ¿Me repites otra vez la pregunta, por favor? Creo que me falta una parte. Bueno, nada más la pregunta era la resiliencia, así como nosotros como individuos hablamos de resiliencia, ¿existirá la resiliencia empresarial? De acuerdo. Ahora, ¿todo esto de la preparación para qué es? Para hacer frente a lo que no vas a saber o no sabes que te vas a enfrentar. Pero, ¿cuál es el objetivo final? El objetivo final es que después de esa emergencia, tu negocio, tu empresa, sigue haciendo negocio. No desaparezca. Es decir, surja de esa crisis o de esa situación. Entonces, si tú ves la resiliencia desde el punto de vista personal, cuando tienes una situación personal que te enfrentas a situaciones que te sacuden, a lo mejor emocionalmente o de enfermedad o de alguna manera, pero que sobrepasas ese punto y sales adelante y te repones y sigues caminando y sigues siendo exitoso. Llamamos resiliencia. Lo mismo pasa con las empresas. Es también un proceso, una preparación, así como lo personal. Te preparas para poder enfrentar lo que venga. La empresa también tiene que enfrentarse a una preparación. Muchas gracias, Juan de Dios. Miguel Ángel, misma pregunta. ¿Existirá esto de la resiliencia organizacional? Este, claro que sí. Un poquito como definición podemos entender que la resiliencia es la capacidad de los grupos, personas u organizaciones para enfrentar y resolver situaciones inesperadas. Entonces, en este contexto creo que sí existe y es hasta necesario. ¿Por qué? Porque finalmente en el momento que tenemos un evento lo estamos padeciendo y justamente ahí es donde implementamos los distintos planes cuando ya los hemos adoptado para poder salir adelante y resolver la situación que tenemos. Ahora bien, hay veces que las organizaciones sufren de eventos mucho más catastróficos, es decir, que hay eventos que las pueden hasta modificar en su portafolio de productos, la competencia, el mercado. Y entonces yo también veo la parte de la resiliencia como aquellas adecuaciones que la empresa va a tomar o está tomando para poder seguir subsistiendo, ya sea quitando productos, metiendo nuevos productos, uniones con otras, un joint venture, todo ese tipo de elementos que están alrededor del tema corporativo y empresarial son necesarios para mantener una resiliencia, permanecer en el mercado, adaptarse a los requerimientos y necesidades de los clientes y creo que eso es parte de la subsistencia de muchas organizaciones que han sido exitosas porque han tenido la capacidad de adaptarse. Muy bien, Miguel Ángel, muchas gracias. ¿Me permite disquebar Omar? Adelante, por favor. Para no estar de acuerdo siempre, ¿no? Tu pregunta es si existe resiliencia. Yo, a diferencia de mis colegas aquí, digo, ok, ustedes están hablando del deber ser. Una cosa es cómo deberían las organizaciones comportarse y tener resiliencia. Ahora, mi pregunta es, ¿realmente las empresas tienen resiliencia? Tu pregunta fue, ¿existe la resiliencia? Yo creo que ahí las organizaciones en general están al debe. Yo creo que las empresas hoy día no están preparadas para las crisis. Yo creo que una gran cantidad de compañías, justamente lo que les falta es prepararse para ese monstruo que se viene y que no sabemos cómo se dicen cuándo vienen y de qué forma ni cómo nos va a golpear. Entonces, yo creo que el desafío justamente es que las organizaciones generen la resiliencia, generen la capacidad de enfrentarse a esas crisis que sabemos que van a venir, no sabemos cuándo ni qué crisis. Pero si las empresas fueran resilientes, no tendríamos 600.000 empresas menos por culpa del COVID, como dice Jorge, ¿verdad? Yo no sé qué pasaría si viniera otra nueva gran crisis, cuántas empresas desaparecerían. Y si es así es porque no tienen justamente esa resiliencia. O sea, el desafío entonces es cómo hacemos que nuestras organizaciones generen esa resiliencia. Alejandro, he estado contigo y en esta misma línea quisiera preguntarte cómo se deberían preparar las organizaciones para enfrentar situaciones de crisis inesperadas. Qué malvado eres, me la devuelves. Ya estaba ahí botando el balón, entonces lo tienes que patear. De alguna manera, Miguel Ángel lo dijo cuando yo también, las empresas de partida tienen que generar una cultura, o sea, tienen que tomar conciencia de esto. A veces uno pasa por la vida simplemente enfrentando las emergencias, no las emergencias, los incendios, diría yo, las situaciones de complejidad del día a día. Esto de, oye, tengo que pagar la factura el día siguiente, cómo lo hago para lidiar con el nuevo proveedor. Estamos siempre pensando en el día a día, no estamos pensando a futuro. Yo diría que la gran complejidad de las organizaciones es que no tienen pensamiento estratégico. De hecho, hay por ahí indicadores que dicen que muy pocos ejecutivos tienen conciencia de la planificación estratégica que ellos mismos han definido, y que de hecho no están permanentemente revisando sus planificaciones estratégicas. O sea, simplemente están lidiando con la urgencia, lidiando con el día a día. Entonces, parte de la resiliencia tiene que ver justamente con esto. Pensar en términos estratégicos, a dónde quiero posicionar mi organización en el futuro, y a partir de ahí entonces hacer un análisis de potenciales riesgos. Eso parte también de la preparación de lo que tienes en el futuro. Y aquí tenemos dos cosas, ¿no? Una, yo diría que hay dos parientes que son muy cercanos. La gestión de riesgos, por un lado, que es justamente hacer un análisis de los riesgos que vienen por delante y cómo los vas a enfrentar. Y otra cosa distinta es cómo somos resilientes para hacerle frente a esos riesgos que no fuimos capaces de identificar para esos cisnes negros o para esos enemigos que, como ustedes muy bien decían, sabemos que van a venir pero no sabemos cuándo. Entonces, ¿cómo generar esa segunda parte, esa resiliencia? Justamente, primero, tomando conciencia de que... Y es una conciencia a nivel organizacional, ¿no? Eso significa un cambio cultural dentro de la organización, de que todo el mundo esté consciente de que pueden pasar cosas. Que no estamos en una taza de leche, va a llegar en algún momento a alguna situación compleja. Primero, una cultura. Segundo, tener una cultura de riesgos, de cómo enfrentarlos. Y yo te diría que generar lo que llamamos reservas de gestión. Al igual que cuando hacemos gestión de proyectos y tenemos reservas de gestión para hacerle frente a situaciones que sabemos que podrían venir, también las organizaciones deberían manejar siempre un colchoncito, ¿no? El presupuesto no puede estar al justo. Tú necesitas un presupuesto adicional para esas situaciones que vas a tener que cubrir, tal como lo hicieron los países, ¿verdad? Para enfrentar estas situaciones que en el COVID, las organizaciones también deberían tener siempre una reserva para hacerle frente a eso que pudiera venir. Así que yo te diría, básicamente, cultura, capacitación, y te diría una buena reserva de gestión para hacerle frente a lo que pudiera llegar. Perfecto, Alex. Muchas gracias. Alejandro mencionó la parte estrategia. Jorge, tú hace ratito hablabas de la gestión estratégica de riesgos. La pregunta sería, ¿cómo pueden las organizaciones integrar efectivamente la gestión de riesgos en sus procesos de planificación estratégica? Híjole, bueno, es una tarea realmente que abarca muchas actividades, pero yo te diría, y parafraseando a Ishikawa en su libro de calidad total, yo creo que la gestión de riesgos empieza por educación y termina por educación, ¿no? Tenemos que generar una cultura que tenga la mente en los riesgos, ¿no? Y aquí, en los riesgos, en la expresión más amplia de la palabra, porque acuérdate que los riesgos son oportunidades y son amenazas, ¿no? Entonces, tenemos que inculcar en nuestros colaboradores estar continuamente pensando en qué puede salir mal, qué oportunidades hay detrás de esto, de esta roca que nos encontramos, ¿qué hay detrás, no? Que a lo mejor generamos una capacidad que nos habilita para ser más competitivos o para lograr eficiencias, etcétera, ¿no? Entonces, yo digo, hablando de resiliencia y riesgos, parece que es lo mismo, son cosas diferentes. Entonces, yo diría, la resiliencia es una capacidad organizacional que parte muchas veces de la cultura y, obviamente, también tiene componentes de procesos que buscan asegurar la continuidad de negocio. Procesos como el famoso Business Continuity Plan y el famoso Disaster Recovery Plan son parte de que la organización cuente con una capacidad de recuperarse, ¿no? Y, por otra parte, los riesgos, pues, es un ciclo de vida de tratamiento de los riesgos identificados y también de tomar providencias para poder hacer frente a esa caja negra que todas las empresas enfrentamos y todas las personas enfrentamos, que es esta parte de lo que no sabemos, que no sabemos, lo que ignoramos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que partir de ahí y, obviamente, hay que generar esquemas de gobierno de riesgos, procesos formales, definir roles, responsabilidades, establecer límites de... O sea, es decir, ¿qué nivel de riesgo es confortable la organización manejando, no? ¿Cuándo ya no debo de seguir insistiendo en buscar un negocio, buscar un proyecto, porque ya excede mi capacidad de resiliencia y de manejo de riesgos y, entonces, pone justamente en peligro la continuidad de la organización, ¿no? Entonces, es un programa que hay que implementar a nivel de organización y que quizás la segunda o tercera derivada de ese programa es empezar formando la mente de las personas, es decir, generando ese mindset de riesgos en las personas. Antes, obviamente, hay que definir algunas estructuras y marcos de actuación para que la capacitación, pues, vaya acorde a la cultura y a la visión de la organización de cómo gestionar el riesgo, ¿no? Entonces, yo no empezaría con capacitación, pero sí sería quizás el segundo o tercer paso, ¿no? Ok, Jorge, muchas gracias. Juan de Dios, justo iba contigo. Adelante, por favor. Oye, pues, vamos a ponerle un poquito de sabor a esto y comentar algo con respecto a lo que decía Jorge. Fíjate que algo que siempre me ha hecho un poco de ruido o algo que me ha hecho pensar mucho es la existencia de esos cisnes negros que nos hablaba Alejandro. ¿Realmente son cisnes negros? Quizás para gente que no está preparada, que no ha hecho lo que mencionabas, esa resiliencia, podrían ser cisnes negros. Pero si tú hablas precisamente de ese espacio que existe, de ese espectro que se supone que hay riesgos y tu empresa ha estado trabajando y tiene esa parte de riesgos, difícilmente se va a convertir en un cisne negro porque siempre hay algo que te avisa que viene algo distinto. Por ejemplo, Alejandro decía, oye, se quedaron unos barcos en el canal de Suez. Pero antes de que se quedaran los barcos, ya había algunos indicios de que los pueblos árabes podrían causar ese tipo de problemas. Entonces, si tú estás monitoreando y revisando constantemente tu entorno y tu situación, difícilmente te van a agarrar, te van a pillar, como dicen nuestros amigos españoles, porque estás constantemente revisando y estás atento a eso. Y eso lleva precisamente a lo que tú decías, Jorge. Se requiere una cultura, una visión, no nada más del equipo que está trabajando en el proyecto o en la estrategia, sino una cultura en toda la empresa que esté atenta a lo que está pasando en su alrededor y cómo puede ser afectado su entorno o su empresa o su parte del departamento o lo que lleve. Entonces, ahí entraría yo un poco en debate si existen los cisnes negros o simplemente son grises. Es un debate, efectivamente. Hay quienes dicen que siempre después de un cisne negro aparecen quienes dicen que pudieron anticiparlo, ¿no? Entonces, pero son generales después de la batalla muchas veces. Pero es una discusión interesante eso. Muchas gracias, chicos. Sigo con Juan de Dios. Te quisiera hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían los principales retos de una organización durante la implementación de un esquema de gestión de riesgos hoy en día? Quizás el tema más importante es que no hay conciencia de la gestión de riesgos en términos generales. Mi experiencia a través de los años es que llegas a las empresas y las empresas piensan que cuando hablas de riesgos es porque estás hablando de que va a temblar, o estás hablando de que va a llover, o estás hablando de que va a haber alguna catástrofe gigantesca en la ciudad, que se paró el metro, que se cayó la línea, o sea, ¿no? Cuando realmente los riesgos son algo mucho más allá de eso. Y mucho más allá no solamente me refiero a cosas más grandes, sino quizás cosas más pequeñas, más sencillas, más cercanas a lo que tú haces. Entonces, el primer problema para la implementación es, haz conciencia que hay muchas cosas que pueden pasar que no necesariamente tienen que ser una catástrofe, pero que sí van a afectar el objetivo de tu departamento, de tu área o de tu trabajo. Cuando empiezas a verlo de esa manera, cuando empiezas a coincidir que hay cosas que puedes prever y puedes mejorar para evitar ciertas situaciones, entonces empieza a funcionar la implementación. Ya no necesitas que venga alguien y te diga, oye, hay que implementarlo. Tú mismo empiezas a generarlo. Tú mismo empiezas a darte cuenta. Claro, para llegar allá, como bien decía Alejandro y Jorge, se requiere capacitación, se requiere conciencia de eso. Y eso surge a través de la educación, a través de que te prepares, a través de que estés atento a por qué me fue mal en esta situación, por qué no surgió las cosas como yo pensé. Y entonces, por ejemplo, yo te diría un elemento muy importante para esa implementación es tus lecciones aprendidas. Y déjame darte un ejemplo. En una empresa que participamos, después de que hablamos de estas lecciones aprendidas, el director general dijo, señores, cada fin de semana, antes de que se vayan el viernes, tienen que entregarme sus lecciones aprendidas de la semana en el departamento, en la caja, si no, no les pagamos. El que no traiga reporte de lecciones aprendidas, no le paga. ¿Sí? Es una medida drástica, si tú quieres. Pero evidentemente, esta organización y esta empresa cambió radicalmente en unos cuantos meses. Muchas gracias, Juan de Dios. Muy interesante esa parte. Cuando estamos en esta parte de como hacer conciencia y tratar de aprender, pues yo creo que algo normal, como un siguiente paso, es tratar de ver de qué hay allá afuera de lo cual nos podamos agarrar y aprender. Miguel Ángel, ¿qué marcos de referencia existen allá afuera alrededor de la gestión de riesgos? Bueno, principalmente, sabemos todos que el PMI tiene la parte de la certificación de PMP, en el cual, bueno, los que ya estamos certificados y los que están próximos a certificarse, saben que en el capítulo 11 de la versión 6, existe todo un este, una guía de la gestión de riesgos. Ese sería como la sombrilla. Yo lo veo con una sombrilla donde van a abarcar varios temas. La segunda parte es una nueva certificación que está saliendo, que es la de profesional en gestión de riesgos, que también, Jorge, la denomina estratégica y que estoy muy de acuerdo con eso porque sí pasa a tomar una importancia de sobremanera en las organizaciones. Y los otros tres marcos de referencia que podemos tener como apoyo son normas internacionales. Por ejemplo, podemos mencionar la ISO 22301, que nos habla de la gestión de continuidad de negocio, que es parte de la resiliencia. Tenemos la ISO 27001, que es en cuestión de la gestión de seguridad de la información, que hoy en día, ya que estamos tan conectados, ya tenemos, después de la pandemia, hubo una gran migración a esquemas remotos, de home office, inversión en infraestructura, VPNs, antivirus, y toda esta gama de servicios que fueron requeridos para seguir conectados, es muy importante esta. Y por último, está la ISO 31000, que habla ya en específico de gestión de riesgos. Entonces, creo que hay un gran arsenal de información para quienes, aquellos profesionales en otras áreas quieran incursionar en la parte de gestión de riesgos, puedan documentarse y creo que les va a servir como buen referente para su organización y para ellos mismos como desarrollo profesional, personal. Muy bien, muchas gracias. Me gustaría, me gustaría llegar ahí. Hay una organización que se llama OSEJ, que se encarga de ver el famoso tema de GRC, Governance, Risk and Compliance, y tiene también un marco de referencia bastante amplio alrededor de estos tres temas que prácticamente van de la mano. y yo mencionaba, se necesita establecer Governance de riesgos y bueno, esa es una muy buena guía para hacer el approach específico en gestión de riesgos tendientes al compliance y tener un marco de actuación que ayude a la empresa a no estar inventando el hilo negro. Y otro marco que conozco tangencialmente es el COSO, que es más para la parte de riesgos financieros, contables. Entonces, pues sí, la verdad es que es un tema que ha sido de menester, de ocupar las mentes de los expertos en decir, bueno, cuál es la mejor forma de hacer esto para que las empresas tengan esto a su disposición y puedan de alguna manera estar mejor preparadas para estas situaciones, ¿no? Muy bien, Jorge. Me quedo contigo, Jorge. Hace ratito en otra intervención platicabas de que, por ejemplo, en esta parte de permear el tema de la gestión de riesgos a nivel organizacional, pues no te irías de primer paso al tema de la capacitación. Decías, lo veo como un tercer paso más adelante. ¿Cuáles serían esos pasos anteriores? ¿Por dónde empezarías tú? Mira, yo creo que lo principal es generar el enfoque de riesgo de la organización, ¿no? O sea, esta organización, ¿qué nivel de riesgo puede manejar o está dispuesta, ¿no? Porque también es un tema cultural, ¿no? O sea, dependiendo del perfil de adversión o aceptación de riesgo de los directivos, pues un poco se permea a la organización. Entonces, establecer primero esas definiciones clave, ¿no? O sea, qué tanto riesgo estamos dispuestos a aceptar, en dónde podemos correr más riesgos, en qué partes no, y después probablemente establecer el órgano de gobierno. Y a partir de ahí yo ya empezaría a trabajar en el mindset de la gente, en darles mindset, o sea, la mentalidad, skill set, generarles habilidades y tool set, ¿no? Darles un conjunto de herramientas que les permita enfrentar estas situaciones de manera proactiva, es decir, tener un proceso de planeación, de identificación, de evaluación, etcétera, que cuando llegue el momento, pues estemos listos, ¿no? Y esto obviamente abarca también grandes planificaciones de mantener el negocio operando, como es el plan de continuidad de negocio o el plan de recuperación de desastres, que son, digamos, casos particulares de gestión de riesgos aplicados a un plan mucho más robusto para poder reaccionar ante un cisne gris, ya no digo un cisne negro, que eran de manazos. ¿Sale? Muy bien, muchas gracias Jorge. Por ahí te hacen una pregunta en el chat, por si la quieres echar un hojito en lo que voy con Alejandro. ¿Vale? Alejandro, digamos aquí nuestra audiencia, pues a lo mejor lo que ve más cercano es ver, a ver yo como persona, ¿qué puedo hacer como para estar involucrado en este tema de la gestión de riesgos? ¿Qué se podría hacer para ellos? Quizá una certificación, quizá capacitación, no lo sé. Buena pregunta. O sea, primero hay que tener conciencia de que hoy, en el mundo de hoy, definitivamente no te va a ir bien si no estás preparado para lo que venga. Por lo tanto, yo lo diría es primero tomar conciencia de la importancia de este tema. Así como cuando yo comenté bien antes que me parecía aburridísimo este tema de riesgos cuando lo empecé a conocer hace muchos años atrás. De a poco me empecé a entusiasmar más, yo lo encuentro apasionante porque justamente es estar navegando en un punto muy interesante, muy interesante, tienen muchas variables. Y lo bueno es que lo conversaba ayer con mi señora cuando estaba conversando de este tema y le decía, mira, qué curioso que estas cosas se pueden modelar. Porque uno dice, mira, cosas del comportamiento humano, claro, no se pueden hacer fórmulas matemáticas necesariamente, pero tú tienes modelos de gestión y eso es algo bien interesante. Y de hecho, ayer tuvimos una discusión bien simpática en la cual nosotros hablábamos de un montón de conceptos. Entonces, ¿a dónde voy? Quiero decir que existe una forma de enfrentar los riesgos, existe una manera ordenada de hacerlo y hay distintos modelos de gestión de riesgos y eso es bien interesante y ahí nos podemos tomar de las buenas que nos presentaba Miguel Ángel y por supuesto de un modelo que a mí me gusta mucho que es el modelo del PMI y para eso, claro, yo diría, bueno, primero conocer distintos modelos es una buena cosa y segundo, capacitarse es una buena manera de enfrentar riesgos, pero definitivamente no nos podemos quedar sin herramientas. Hay que tener conciencia de que afortunadamente existen herramientas que te permiten atacar este tema con distintos grados de éxito pero con mayores probabilidades de que te vaya bien si lo haces de forma ordenada. Un proyecto, por ejemplo, hoy día no tienen ninguna posibilidad de que le vaya bien si no haces una buena gestión de riesgos y para eso, como decías tú, Omar, una buena cosa sería primero capacitarse, una certificación vendría muy bien, de hecho, porque te obliga a profundizar sobre estos temas. Una cuestión es tener un conocimiento somero de cómo hacer el modelo, pero otra cuestión ya es profundizar un poquito más acerca de más herramientas, más detalles, distintos conceptos que son relevantes a la hora de enfrentarlos. y por supuesto aquí hay distintos niveles de gestión de riesgos, está la gestión de riesgos a nivel de proyectos, está la gestión de riesgos a nivel operacional, donde se manejan modelos y conceptos absolutamente similares y también existe la gestión de riesgos organizacional y estratégica. Entonces, pero definitivamente es una buena cosa como tú bien dices, echar mano a la capacitación y una certificación, por cierto, sería una muy buena opción. Aquí todos estamos certificados como PMI, RMP, la certificación que es el PMI de riesgos y es una muy buena opción también. Muchas gracias, Alejandro. Miguel, ¿cuáles serían las ventajas para una organización al tener personas con preparación en riesgos o incluso con una certificación en riesgos? Bueno, como lo comentaba, es un diferenciador y más que nada porque al momento de estar repasando y estar estudiando todas estas técnicas del origen de un riesgo, cómo se da, qué tenemos que hacer, identificarlo, analizarlo, hacer un plan y toda esta guía, esta práctica da ese conocimiento que en el momento que las organizaciones lo tienen, se puedan gestionar de mejor forma. Si es un tema donde hay que invertirle, si es un tema que desde que una organización dice te vamos a pagar cierta certificación, a veces pesa un poquito, más sin embargo en el momento que se hace que no se va como un gasto, sino como una inversión y esto por supuesto estoy casi seguro de que en el primer evento de los primeros eventos que sucedan, si esta persona lleva conducentemente la práctica, les va a salir mucho más barato a las organizaciones por invertir en el recurso humano que estar pague pague eventos que le están pegando pérdidas y todo esto que si no invirtieran y por el otro lado ya el profesional teniendo su certificación pues obviamente va creciendo su portafolio de conocimientos, de práctica y por supuesto que es un valor agregado que le puede generar a esa organización o en el futuro como consultor a otras organizaciones. Máxime que ahorita está el mundo súper cambiante tenemos, digo hace una semana tenemos la guerra el conflicto geopolítico que está sucediendo en Medio Oriente entre Israel e Irán que es inédito porque realmente nunca habían invadido o nunca habían bombardeado Irán a Israel y más aparte le sumamos el tema de lo que también está pasando en Ucrania que va a pasar con el petróleo compreso todo eso entonces todas aquellas personas que tienen ya una preparación pueden quizás muy bien lo dice Juan de Dios no tener la bolita mágica pero si hay técnicas y prácticas que se pueden hacer a priori para poder responder entonces creo que estas son de las cosas interesantes que le dan sabor. Muchas gracias Miguel Ángel Juan de Dios quiero compartir contigo una pregunta que viene de aquí de nuestros participantes a los cual les invito a que sigan mandando preguntas tenemos aquí ya varias entonces quiero abrir las preguntas del público contigo Juan de Dios dice Oscar entiendo que es totalmente subjetivo y depende del tipo de proyecto su alcance duración y demás pero en sus experiencias ¿cuánto debería invertir un buen PM en la planificación del riesgo para su proyecto? Es la pregunta que todos los PMTs nos hacemos ¿cuánto tiempo tenemos que invertir en la planeación? Yo te diría lo necesario o sea no hay una regla fija depende precisamente de cada proyecto pero lo necesario lo que tú logres invertir en planeación te va a redituar en la ejecución te va a redituar en tu resultado la planeación es sumamente importante porque te adelanta te lleva un paso adelante de lo que va sucediendo ¿sí? entonces es importante la gestión de riesgos que es el tema que nos compete el día de hoy es importante que lo veas no nada más desde el punto de vista de tu proyecto que si bien es cierto es lo que te compete la gestión de riesgos va más allá como decíamos hace rato decía Alejandro puede ser a nivel de un plan puede ser a nivel de un portafolio puede ser a nivel de una organización entonces todo va conectado todo va relacionado y a final de cuentas el objetivo de todo esto es que tu empresa siga funcionando siga siendo rentable siga manteniendo empleados siga manteniendo el trabajo siga produciendo en esa medida que tu visión se amplíe pues vas a poder ver que la planeación es sumamente importante tiene que estar alineada tu proyecto tiene que estar alineada a la planeación estratégica y tú tienes que hacer lo necesario para que tu proyecto camine lo mejor posible cuánto tiempo lo que necesites lo que sea necesario muchas gracias Juan de Dios Jorge también paso contigo con alguna pregunta que nos dejaron por aquí Juan nos pregunta en la gestión de riesgos se utiliza la opinión de expertos para hacer estimaciones cómo se puede tratar la subjetividad que conlleva la opinión de estos expertos bueno yo creo que cualquier opinión va a ser subjetiva pero creo que podemos tratar de balancear estas opiniones por ejemplo con la con un método DELFI nos puede ayudar a a balancear con la opinión de varias personas respecto a un punto en particular un tema en particular además de que nos hace tener una una visión yo le llamo una visión esférica porque desde diferentes perspectivas tenemos gente opinando lo cual nos puede ayudar a formular un mejor juicio en la medida en que podamos tener un un grupo de expertos opinando va a ser mucho más fácil que evitemos estos sesgos obviamente obviamente también a mayor participación pues hay más información alrededor y esto puede abrir algunas puertas adicionales de cosas que no teníamos contempladas entonces siempre va a ser bueno esta participación de expertos y el buscar y balancearlo evitar que que sea solo una persona la que la que opino solo un par de personas más bien tener un un grupo de expertos que efectivamente nos pueda dar opinión al respecto aprovecho el espacio David Suárez preguntaba cuál es la organización que comentaba se llama OCEG la verdad no me acuerdo de las de las iniciales pero esta organización está enfocada en compilar y y aterrizar en blanco y negro las buenas prácticas alrededor del de gobierno riesgo y cumplimiento es la organización que que mencioné hace rato gracias Omar ok Alejandro igual pasamos con una pregunta del público dice en proyectos ágiles qué prácticas se pueden seguir para la gestión de riesgos Waterfall habla mucho del ciclo identificar cuantificar control y monitoreo hay alguna variación metodologías frameworks etcétera para entornos adaptativos interesante esa pregunta en general la gente hace como una dicotomía entre lo que una dicotomía absoluta entre la agilidad y los proyectos predictivos en términos de riesgos hay unas pequeñas sutilezas pero no en la mecánica no en el en el modelo de gestión de riesgos sino que dada la estructura de los proyectos ágiles tú tienes mejor control de riesgos para lo que pueda pasar dentro del plazo que transcurre dentro de una iteración ustedes saben que los proyectos ágiles uno va desarrollando de forma iterativa en forma cíclica y uno define iteraciones de dos semanas hasta cuatro semanas o hasta ocho incluso pero como los riesgos están asociados al tiempo mientras más largo el plazo mayor el riesgo entonces cuando tú haces iteraciones sucesivas el riesgo se acota pero tú tienes riesgos que afectan a las iteraciones en particular que son más fáciles de manejar por la misma dinámica pero el proyecto completo también está inmerso dentro de un ambiente de riesgos por lo tanto operan las mismas mecánicas tú igual dentro de un proyecto ágil tienes que hacer el análisis de riesgos identificándolos al comienzo acerca de todos esos riesgos que pueden ser transversales al proyecto completo de hecho cuando nosotros atravesamos el 2019 2020 estábamos haciendo un proyecto ágil en una compañía no en una compañía sino en una división del gobierno en Chile y me acuerdo míticamente como un caso de éxito de gestión de riesgos que por ahí por noviembre y diciembre se empezó a escuchar algo de la pandemia y nosotros nos empezamos a empezamos a poner atención empezamos a parar la oreja decimos nosotros acerca de lo que estuviera pasando el problema que teníamos en la ejecución de ese proyecto que era un proyecto informático era que todo tenía que ser hecho en las oficinas de la dirección del trabajo en Chile por una cuestión de seguridad no podía haber conexiones desde las casas no había ninguna posibilidad de trabajar fuera y cuando empezamos a sospechar de que eventualmente podrían haber cuarentenas o qué sé yo empezamos a tramitar con antelación permiso para tener VPN y poder conectarse desde las casas entonces lo empezamos a hacer en diciembre afortunadamente después que se duraron como un mes en otorgarnos las VPN les digo a una semana de plantear el primer encierro justamente nos otorgaron las VPN y pudimos seguir trabajando sin ningún problema entonces si se fijan ese es un riesgo que no era para una iteración era un riesgo para todo el proyecto por lo tanto siempre hay riesgos que uno enfrenta independiente del tipo de ciclo de vida que uno escoja para ese proyecto puede ser predictivo o ágil igual tienes que enfrentarlo muy bien Alejandro muchas gracias Jorge por ahí te hago otra pregunta Daniel nos comenta dice para la gestión de riesgos en proyectos tiene utilidad el hacer una revisión de riesgos inherentes controles y riesgos residuales como en el modelo de riesgos de la operación o es suficiente con la revisión de riesgos y definición de planes de respuesta tienes tu micrófono cerrado Jorge disculpe tuve un problemita con la red y me parpadeó la red les decía que definitivamente tiene todo el sentido mira el riesgo inherente es el riesgo al que está expuesto un proyecto por el simple hecho perdón de haber sido pensado o empezar a articularlo es el riesgo bruto no hay ningún tratamiento está expuesto a una serie de situaciones que pueden ocurrir y por lo tanto hay que hacer un análisis inicial del proyecto o sea qué tipo de proyecto es qué nivel de complejidad tiene qué tan involucrado va a estar el patrocinador el alcance está definido de manera clara o es difuso están claros los entregables o son difusos cuántas áreas de la organización van a participar en el proyecto cuántos agentes externos es un proyecto que tiene una exposición hacia el cliente es un proyecto interno en fin esta serie de elementos hay que evaluarlos para empezar a hacer una identificación temprana de riesgos y empezar a definir estas acciones y por supuesto el riesgo residual es el riesgo que permanece después de que hemos aplicado es decir es el impacto que va a provocar un riesgo que se materializó en el proyecto y que ya fue atenuado digamos a partir de alguna de las estrategias de respuesta entonces sí es importante tener claro el riesgo residual porque al final pues es parte de eso va consumiendo la reserva de riesgos y probablemente haya necesidad de ampliarla en función de cómo se comporte el riesgo en el proyecto es decir los riesgos en el proyecto tienen un componente de emergencia y emergencia aquí hago la aclaración emergencia no es que haya algo urgente que se esté quemando emergencia quiere decir hay una situación inesperada que surge debido a la interrelación de los elementos que están alrededor del proyecto y del contexto y para la cual hay que pues tenemos que estar vigilando el consumo de nuestras reservas de contingencia para saber si se tiene que incrementar a través de los procesos de evaluación que ya hemos bueno que son parte de este ciclo de vida y que hay que hay que estar siempre repitiendo el ciclo de vida a lo largo de todo el proyecto entonces tiene todo el sentido incluso yo te diría yo iría un poquito más allá y no nada más hablar del riesgo residual sino el riesgo secundario que es ese riesgo que después de aplicar la respuesta o de activar la respuesta al riesgo que ya se materializó puede traer riesgos secuenciales o riesgos digamos derivados de la acción de respuesta un ejemplo rápido imagínate que tenemos que evacuar una zona que va a ser impactada por un huracán decidimos evacuar unos poblados a un centro de refugio pues si estas personas en el centro de refugio son muchas y están bastante tiempo ahí dentro del centro de refugio pues un riesgo secundario sería las probabilidades de infecciones por temas de higiene por ejemplo o el tener los abastos suficientes para que la gente pueda subsistir durante el tiempo que está en ese periodo de aislamiento entonces también hay que hacer ese análisis de riesgos secundarios de manera continua y tratarlos como un riesgo que hay que analizar evaluar etcétera meter a todo el proceso de gestión de riesgos esa sería mi respuesta gracias Omar muchas gracias pues hemos llegado ya a la recta final se nos pasó rápido el tiempo y los invito estimados panelistas a que cerremos con algún comentario final alguna recomendación para nuestro público en un minuto si nos pueden apoyar minuto y medio empezamos contigo Alejandro bueno yo haría un breve resumen yo plantearía lo que ya de alguna manera hemos conversado la gestión muchas veces uno teoriza lee trata de aprender de gestionar riesgos y lo ve como una cuestión a veces solo a nivel teórico yo creo que deberíamos tomar conciencia de que los riesgos son yo digo siempre insectos vivos se están ahí y se están moviendo son dinámicos entonces aparecen nuevos riesgos mutan los riesgos y están presentes a veces uno no los quiere ver esconde la cabeza debajo de la arena como la avestruz y simplemente piensa que la vida continúa sin que nada te afecte y la verdad que sabemos que no y por lo tanto yo creo que una cuestión de responsabilidad personal y una cuestión de responsabilidad social es tomar conciencia de que estos riesgos existen y que hay una buena forma de enfrentarlos te va a ayudar no solo en lo que es tu trabajo sino que también te va a ayudar a nivel personal a nivel familiar yo creo que tener conciencia de riesgos es una cuestión que te ayudó mucho a tener una mejor vida en términos generales yo siempre trato de hacer un símil entre lo que pasa en el mundo del trabajo con lo que es la vida cotidiana el estar preparado para los riesgos tenerlo como un chip incluido te ayuda mucho en tu vida personal en el mundo laboral y al final es una cuestión de responsabilidad social o sea no esperemos que las organizaciones tengan iniciativas de gestión de riesgos para que todo se solucione como todas las cosas de la vida el cambio viene de uno mismo entonces si nos vamos de esta conversación que hemos tenido esperando que alguien haga algo la verdad es que no va a ser de mucha ayuda yo diría que yo me sentiría muy feliz si cada uno se fuera con el pensamiento de qué aporte puedo hacer yo en esto porque de verdad es algo que afecta en lo práctico en lo real en lo cotidiano y la cuestión es entonces cómo yo hago para contribuir en una buena gestión de riesgo insisto a nivel personal a nivel familiar a nivel laboral y a nivel social y ahí tenemos una buena cantidad de cosas que podemos hacer ya lo hacemos comentado de partida interesarse en el tema puede ser capacitarse puede ser certificarse o puede ser ir a conversar con la organización y plantearles estos temas y decirles que hay un camino hay una posibilidad de aprovechar este tema y usarlo en beneficio propio gracias Alejandro Miguel Ángel adelante por favor este sí creo que es muy importante lo que Jorge comentaba tenemos que iniciar primero por el chip el mindset nuestra forma de pensar para adoptar esta práctica entonces creo que eso es súper importante una vez que se ha decidido dar un rubro y voy más a aquel rubro que dice eventualidades o en la parte financiera cuando se pone ahí un concepto simplemente poner un monto sino creo que también es un tema de cultura en la misma forma que en años anteriores vivimos el tema de la calidad calidad total con algunas empresas este la mejora continua y ya ya lo traemos hoy muchas cosas de las que hoy hacemos muchos profesionales ya lo hacemos en automático porque fue tanto lo que lo tuvimos en práctica y lo que lo hacemos que ahora ya no nos cuesta trabajo creo que también ojalá y esto pasará también con la gestión de riesgos que en todas las cosas que hacemos en el día a día semana a semana en muchas actividades que hacen las organizaciones y nosotros a nivel personal ya también vaya dentro de y eso creo que nos va a ayudar mucho para prever para estar listos y por supuesto si hay alguna forma de prepararnos de tomar los cursos certificaciones pues mucho mejor y que ha sido pues una charla muy muy amena y este me dio mucho gusto participar aquí en este panel muchas gracias Miguel Juan de Dios a mí me gustaría que te llevaras dos ideas la primera es el riesgo no se crea ni se destruye solo se transforma es decir no importa lo que hagas se va a transformar en otro y tienes que estar preparado para ello y tienes que estar pensando cómo lo vas a cómo lo vas a resolver en la medida que tú estés consciente de eso vas a ser un buen gestión gestionador de riesgos y la segunda idea es aún en el peor de los fracasos siempre se gana todo riesgo toda situación siempre trae su lado positivo siempre trae su lado de oportunidad pues no te fijes únicamente en las amenazas también fíjate en las oportunidades que esa situación te puede dar dos ideas el riesgo no se crea ni se destruye y aún en el peor de los fracasos siempre se gana gracias por estar con nosotros muchas gracias Juan de Dios cerramos contigo Jorge bueno pues antes que nada agradecer a los panelistas por haber aceptado la invitación creo que ha sido bastante interesante la conversación y digo además de las que tuvimos para preparar este evento yo diría dos cosas la primera es que hoy estamos en un mundo en que exige que tengamos varias áreas de dominio se habla de los trabajadores o de los colaboradores con perfil en forma de T hay ya quien habla en forma de Pi en forma de E en forma de X hay diversas formas de expresar esta necesidad que tiene el mercado de que la gente déjame decirlo así todo terreno que cubra más terreno entonces el estar el tener esta curiosidad por estar aprendiendo todo el tiempo cosas nuevas no puede obrar más que en nuestro beneficio y al final yo creo que a nosotros que estamos relacionados con el tema de proyectos pues nos toca dirigir los esfuerzos en las organizaciones para inventar el futuro y en ese sentido tenemos que ser role models es un project manager que tiene que tener dominio de la gestión de riesgos y tiene que saber indicarle al equipo o guiar al equipo en términos de qué hacer como tratamiento de los riesgos y qué hacer ante una situación que se presenta y que tenemos que resolver entonces tenemos que estar preparados no hay más allá y yo creo que en este tiempo que nos ha tocado vivir el siguiente bastión a conquistar como profesional es el tema del expertise en la gestión de riesgos porque los tiempos así lo demandan la naturaleza del mundo dance nos obliga a aprender a bailar nuevos sones gracias gracias chau 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 chau